Roque y todo lo demás, ¿quién nos acuerda de rezarle un poquito aquella que tuvimos en Santana? ¿Qué os parece? ¿Ves? Una cantilla, ves, un títico de ojo a la Virgen de Lorena. ¿Ves? ¿No se oye? ¿Que quién se va de aquí sin rezarle una oración a la Virgen de Lorena? ¡Mio! Virgen de Lorena y Pirón, la torta, se ve aquí sin rezarle una oración a la Virgen de Lorena y Pirón, la torta, se ve aquí sin rezarle una oración a la Virgen de Lorena. ¿Tú gale como la Virgen de Lorena? ¿Cuál es la Virgen de Lorena? ¡Cuando voy a tu alquilar de paz, de tu buen trenco de la Virgen de Lorena y Pirón, la torta, se ve aquí sin rezarle una oración a la Virgen de Lorena. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!